Amigos de Hola California, San Felipe se puede recorrer de varias maneras, en barco, en panga y en bicicleta. Se puede ser turista a pie, en bicicleta, en automóvil, en barco y en avión, a velocidades distintas. Las ilusiones siguen en las nubes y a veces andan en bicicleta. Recorrer el puerto de San Felipe de cualquier forma es divertido. Restaurantes, lugares para acampar, todos los servicios. Es el puerto familiar. Pues sí, por eso venimos, porque nos gusta venir a la playa. Venimos con toda la familia. Está muy bonito, hay mucha vigilancia y muchos restaurantes. En nuestro recorrido encontramos las típicas tiendas de curiosidades, donde los lugareños reciben cada año a los turistas en las fechas de temporada alta. Sí, hay turismo. Bajó mucho hace como unos dos, tres años atrás, pero ya se está volviendo a recuperar y esperemos que nos vaya mejor cada día. Con este trabajo que andan haciendo, esperemos que sea para lo bien. En el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente, y únicamente en los países desarrollados como Canadá, Alemania y Holanda, así como en China, son tomadas en cuenta como medio de transporte. Piensa en su próximo viaje por la Baja, en llevar, por qué no, su bicicleta. Puede que recorra lugares nuevos, extraños y curiosos de nuestro gran puerto en San Felipe. Nuevos caminos son los que requiere San Felipe para continuar con su desarrollo y evolución, ya que es parte importante del crecimiento en Baja California. Con imágenes de Ricardo Silva para Hola California, Yolanda Morales.